Lira Records presenta Obeso Félix Ex vocalista de la banda El recodo Cantando todos sus éxitos 28 de mayo En El Perro Salado Una experiencia inolvidable Noé Obeso Félix Tú ya lo conoces Y no te lo puedes perder Sábado 28 de mayo En El Perro Salado Alternando Grupo Alto Riesgo Y Corporación Cierreña Noé Obeso Félix Acá en mi rancho Hola que tal amigos Muy buenas noches Les saluda su amiga La Gómez De su programa Acá en mi rancho Y en esta ocasión Estamos con nuestro invitado Del día de hoy Que es Noé Obeso Félix No se vayan Esto a feliz comienza Chau chau Acá en mi rancho Hola que tal amigos Bienvenidos Estamos en su programa Acá en mi rancho Con La Gómez Y como ustedes pueden ver Estamos de gala En esta ocasión Desde Perro Salado Con nuestro invitado ¿Cómo estás Noé? Pues aquí Muy contento Muy emocionado Porque Ya es el 28 ¿No? Acá Estar en El Perro Salado Invitando a toda la gente Para que se venga ese día Vamos a tocar Con Orteño Banda Vamos a ver Cómo sale todo Ah seguramente Va a salir un éxito Como todos los eventos De Perro Salado Oye Cuéntanos un poquito Este Noé ¿Hace cuántos años Que inicias tu carrera? Ya Tiene algo Tenía 17 Empezaste a los 17 Me platicabas Sí Ahorita Tengo 15 No pues tienes Ya tiro bien poquito No oyes Noé Pero cuéntanos un poquito Para que la gente Que no No te ubica muy bien Este Tenga un recuento De tu historia Tú inicias a los 17 años ¿Con quién? Con Banda Lizárraga De Faustino Lizárraga Allá de Culiacán Sinaloa Y después Cuando yo estaba muy chico Pues me gustaba mucho La cantada Pues mi papá es músico Y cantaba hasta en el baño Donde sea Ahí en la calle En el cuarto Hombre Oye ¿No? ¿Y en la escuela? También Sí de hecho ¿En la escuela qué tal eras? ¿Eras bueno o dijiste No mejor me dedico a cantar? No era burrillo Era burrillo Pero eso nomás Nomás se trataba Que en la escuela Hubiera un concurso de canto Ahí era de los primeros En la lista Oye ahí era donde te subían El punto ¿No? Ahí Yo canto yo canto Que hay 10 Pero para la escuela no ¿Y eres originario de qué? De Culiacán De Culiacán Sinaloa Culichi Oye entonces Inicias a los 17 años Y empieza la carrera Sí claro Siempre me ha gustado cantar Mi vida Mi padre me enseñó a cantar Él es cantante También pues toca bajo cesto Entonces en los instrumentos Me gustaba mucho la guitarra Y todo eso Pero siempre fui flojillo Para aprender algún instrumento Y no Pura cantada Nos quedamos ahí Pero Pero todo bien Ya tenemos Algo Echándole ganas Ahí en la música ¿Qué agrupaciones Has estado Perteneciendo tú a? Después de Banda Lizárraga Cuando inicié Me vine para acá Para Tijuana ¿Oh sí? Sí De hecho En la Banda Lizárraga Pues yo era De todo un poco ahí No creo que nomás Empecé cantando No También ayudaba A cargar instrumentos Entonces empezaste Desde abajo Hasta que se te dio La oportunidad Poco a poquito Me echaba una canción Otra Vente Vente Y cuando ya De repente Yo ya estaba en la Banda Cantando Todo así Y ya Y ya Surgió En un tiempo Que me vine para acá Para Tijuana Y Me tocó la oportunidad De De cantar Con algunas bandas Acá Y Un saludo por cierto Para todas ellas Que todavía siguen vigentes Claro que sí Para todas las bandas De acá de Tijuana El Agua Caliente La Pava Varias De hecho Están los vergelitos Todas Varias bandas Quiere decir Que ya Esta zona de Baja California La tienes conocidísima Sí Claro Claro que sí De este Pues acá tengo familiares Y Y muchos amigos Así De la música La verdad Muy bien me han tratado Las bandas Acá en Tijuana Y toda la gente De Tijuana Fueron dos bandas Con las que estuve Acá en Tijuana Se llamaban Los Nuevos Tamazula La banda Quelite Ay me tocaba ir a la huipa Y todo A los mariscos A privadas Y todo eso A los de quiterpitas también Ya cuando ya me fui Desenvolviendo más así Ya Ya de lleno en la música Pues ya Me llamaron allá en Culiacán Con la banda Tierra Blanca Los Tierra Blanca Andaban Andaban fuerte En su momento Andaban en ese tiempo Y Y pues se da cuenta Uno verde Pues apenas iba empezando Uno Si conocía Pero no No tanto O sea Uno estaba morro Y Y pues me tocó Estar con esa gran banda Que fue la primera Los Tierra Blanca Luego Banda Azul ¿Cómo surge el brinco A banda El record? Después los Tierra Blanca Me fui a Banda Azul De ahí de Culiacán También era una banda Muy bien sonada Allá Allá Por aquellos lados En Sinaloa Y Y de ahí Gracias a Dios Pues De repente me hablaron Para un casting Yo no sabía Para qué banda Yo Yo desconocía Nomás me dijeron ¿Sabes qué? Es para una banda mejor Que Que en la que estás O que Te va a hacer Ir un poquito Más Más lejos Y yo dije Ah bueno Pues todo sea Por Sí, por avanzar Ajá Por dar un brinquito Pues claro Y no Cuando me voy dando cuenta Que era para Banda El Record Y ahora ¿Te das cuenta Que quedaste Entre los Claro De hecho Pues cuando Esa banda Está buscando Algún vocalista O algún Algún de este Algún músico O lo que sea No se enfocan Uno En dos Se enfocan En cien En ochenta Si es posible En mano Porque Porque quiere lo mejor Para la banda Es una banda Muy Muy estricta Que cuida Cuida todo Cuida todo Y mi respeto Mi respeto Es una banda Muy organizada Muy bien Hay muchas ahorita En este momento Pero bien plantada Y bien organizada Es una empresa Muy muy seria Es Banda El Record Y la verdad Pues yo me fui Me fui De lomo Excelente oportunidad Una muy buena oportunidad Porque yo Antes de empezar En las bandas Lo que sea Yo era Fan así De Julio Preciado De la banda El Record O sea Del Mimoso Carlos Arabia Cuando estaba En Banda El Record Y todo eso Y la verdad A mi me gustaba Mucho Mucho esa banda Y cantaba Todas las canciones Casi De la banda Y ya cuando Supe que era Para esa banda Y bueno Pues Y cuántos años Duraste ahí En Banda El Record Un año Un año Un año Como le digo Yo Yo Tenía Tenía Tiempo en las bandas Y eso Pero no tanto Como para brincar A una gran banda O sea No digo que No tenía Las armas La capacidad Lo que tú quieras Pero Pero Todo va A su tiempo A su tiempo Poco a poco Y pues la verdad Yo entré También O sea Me declaro Así Como Verde Se podría decir Que no estaba impuesto A estar en grandes escenarios Y todo eso Y pues la verdad Yo hacía mi trabajo Como era La gente Siempre me respondió bien Ellos siempre dijeron Que en mi voz No había duda Todo bien O sea Bailaba lo que era Pero pues Tenía que ser Como más explosivo Más Comerme más Al El escenario Como quien dice De poder Te faltaban tablas Todavía Porque estabas Pollito Todavía Te sigues Pollito Pero digo Ellos a lo mejor Estaban A lo mejor En desespero Para agarrar Un cantante Y ellos necesitaban Más respuesta Existe uno Que ya tuviera Sí Claro Y yo dije Pero quedaste bien Ah no Quedé bien Y gracias a Dios Les hablo bien a todos Me los topo En alguna parte Lo que sea Nos hablamos bien Me saluda el poncho Todo muy bien Me los he encontrado De hecho Con un gusto Se siente uno Cuando los saluda Se sabe que Hay aprecio Y pues Gracias a Dios Yo no tengo Nada Nada malo Que decir de ellos No Para nada Desde como mucha gente Pues O mucho musical Que dice Ay que banda Se salen y empiezan A hablar mal Es una banda Que la verdad Sus músicos Son Aunque muchos digan Que son más presumidillos Que no Simplemente No es eso Ellos Tienen una Como te diré Son nobles Son nobles Son nobles No más que mucha gente Quizás por envidia O por músicos Que quisieran estar ahí O algo Les echan tierra Yo te digo Porque me ha tocado Pues me ha tocado Estar en otras bandas Donde dicen Oye los del recodo Se creen mucho Y todo eso Pero tú Noé En tu caso Totalmente al contrario Te reciben bien Te tratan bien Claro que sí Y yo hablo de todo eso Porque la verdad Sí me tocó vivir Ese Sí me tocó vivir Pues bueno Nosotros vamos a continuar Con más Y vamos para que escuchen Su música Y regresamos Acá en mi rancho Con la Gómez Con más De Noé Félix No se vaya Acá en mi rancho Hoy la soledad Me empieza a lastimar Y estoy pensando en ti Me niego a olvidarte Nunca había conocido A nadie como tú Me hiciste tan feliz Quiero regresar Y volver a tener Tus besos otra vez Me muero por volver Porque solo contigo Habrá plenitud Aquí en mi corazón Vuelve conmigo Y te voy a regalar Mil rosas Directo hasta tu ventana Me muero por una mirada Vuelve conmigo Y te voy a subir Al cielo Volaremos Entre nubes Blancas Por favor No me cortes Las alas Y dime Que me amas Y si vuelves Mija Me prego La guasabeña De Valentina Y sale Quiero regresar Y volver a tener Tus besos otra vez Me muero por volver Porque solo contigo Habrá plenitud Aquí en mi corazón Vuelve conmigo Y te voy a regalar Mil rosas Directo hasta tu ventana Me muero por una mirada Vuelve conmigo Y te voy a subir Al cielo Volaremos Entre nubes Blancas Por favor No me cortes Las alas Y dime Y dime Que me amas Y dime que me amas El perro salado Los esperamos Día 28 de mayo Pues bien amigos Regresamos aquí a su programa Acá en mi rancho En esta mena plática Con nuestro amigo Noé Que la verdad Una persona muy sencilla Muy humilde Y ahora sí que muy carismático Muy simpático Se venden unos chistes Que han de ver Se los cuento después Todo lo que me estuvo Platicando Tras bambalinas Por aquí Bueno Y me estabas platicando Estuviste entonces En Band del Recodo ¿Qué éxitos te recuerda Por ahí En esa trayectoria Que estuviste con ellos? Pues con ellos Ahí canté la de Qué Bonito Con mi mozo Y pues Una canción que sí Se le hizo publicidad Y pues Tuvimos los Oyes No seas malito Si tú dices Que cantas esta canción Y yo No me acuerdo Nunca la he escuchado No seas malo No la cantas Para conocerla Bueno Cuando tú te entregaste A mí Qué bonito Cuando yo a ti Mi vida te di Qué bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Oh, wow Fuerte el aplauso Todos los del staff Que están aquí con nosotros Oye Si eres Si eres Y no es playback Cantó en vivo Y qué suave Qué bonita voz tienes Felicidades Ya te había escuchado Por ahí Había visto tus videos En YouTube Pero ya cuando te tienen Aquí cerquitas Y en vivo Y a todo color Ay mira Hasta se me pone La piel chinita De la emoción De estar con una Una persona tan importante Ahora sí que dentro De la carrera De lo que es la música De banda Porque pues no Tienes dos años No tienes tres O sea estás hablando Que ya tienes Una trayectoria Maciza Entonces no estás Ahora sí que improvisando Ya es un talento Que ya lo cultivaste Si ya sabes Ahora sí Ya tienes muchísimas Tablas Felicidades Improvisaste esta canción De una manera excelente Y después vamos a continuar Te sales de banda El recodo Y te vas a dónde A la banda guasaveña La de Valentina Elizalde Ya Ya Desde Como banda sola Pues ya cuando Salió lo de solo Un sueño Todo eso Y yo entré Ya después Pues creo Como en el 2008 Creo 2009 Y sí duré Como dos años Ahí Éxitos que te recuerdes También Ya aprovechando Que si te avientas A cantar a capela Pues digo aquí Las complacencias Con la Gómez ¿Alguna otra Que te acuerdes Que te gustaba En lo personal Cantar mucho Y que la gente Se le prestaba Cuando la cantabas? Ah no Sí Pues Eran Eran Canciones rancheras Corridos De todo Así Pero no Corridos así Tan Tan Acelerados Tan 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 No pues sí Eran acelerados Pero Pero A mí no se me hacen Así fuertes Pues Que Que especifiquen Así Alguna persona Así Pues cántanos Un pedacito Un pedacito Como una fiesta sorpresa Llegaron Sin hacer ruido Hombres vestidos De verde Asegurando A mi equipo Y en vez de gritar Sorpresa Gritaron Todos al piso Vámonos Y otra más Otra más La continuación Del cash Según Y tenías más Canciones rancheras Más rancheritas Ranchera Yo pago Cuando he perdido Y cobro Cuando he ganado Aborrezco El individuo Que me quiera Ver para abajo La vida Para mí Es un sueño Oye Y lo que es que traes La música En las venas No sé Empiezas a cantar Y el cuerpo Te responde Ajá Empiezas como que ya Estaba viendo tus videos Y digo Empiezas a cantar Inmediatamente la mano Empiezas a tener su reacción Y digo Y ya es costumbre Tuya también Y me da cuenta Que una canción Te lleva a otra Y esta Y esta O de repente Cuando te empiezas Te gusta lo que haces Te gusta lo que haces Lo disfrutas Se ve que lo gozas Y pues muchas felicidades Este Sabemos que nos tienes Una invitación muy especial Para este fin de semana Claro que sí Para el 28 Aquí en el En el Perro Salado De hecho aquí A un ladito El Negro Durazo Aquí en la zona Es zona río Y de este Pues aquí le hacemos La invitación Cordial a toda la gente A todas las parejas Todas las muchachonas Que se vengan Y se traigan al novio Y que jalen Sí Que se traigan al novio No importa Tú los mandas Por ahí a esconder Mientras se toman la foto Para tener cuenta La mujer es la que manda Tiene que jalar al novio Por eso le hacemos La invitación también A las mujeres Para que se traigan al novio Ok Y bueno Este Este fin de semana Estás en el Perro Salado Pero nos estabas comentando Que estás en estudio De grabación también Sí, claro Estamos ahí En proceso De grabar Algunos temas Ahí estamos Escogiendo todavía Seleccionando Claro que sí O sea Hay muchas canciones Que debemos hacerlo Variado Que haya cumbia Ranchera De todo De todo un poco Para darle gusto A la gente Oye Snowy ¿Qué nos espera Los que vamos a venir El fin de semana A verte? ¿Qué es lo que viene En tu repertorio? Pues de todo un poquito De todo De todo ¿Ya tienes seleccionados Los temas? ¿O hay chance De que te pida alguien Una canción Y lo complazcas? Pues fíjate que así De decir Tengo tus temas De que Así seleccionados Para No, a la hora De estar yo Con la gente Si fulanito Me pide una rola Eh compa Échese esta Y a mí me gusta Complacer De todo Me gusta mucho Improvisar En el show Si tengo Canciones Que digo Voy a echar esto En el show Pero a la hora De estar ahí En el show Ya Se cambia Todo Me dejo Llevar Por lo que va saliendo Pues lo que va pidiendo La gente Es ahí Cuando se mira El profesionalismo Porque como dices tú O sea Si no la traes ¿Qué haces? Improviso Sacas tu celular Sí Ah no Sí, claro Yo le digo a la gente Si hay una canción Que yo no me sé Y que si el internet Me lo puede Me la puede Otorgar Para cantarla Yo la canto Sea canción que sea Y mientras que me sepa La tonada Ahí saco el celular Yo A mí me gusta Complacer a la gente Hay Hay compas Que ya entraditos Eh échate una rancherita Una Fulanita No me acuerdo Bien de ella Pero si Si está aquí en el celular La echamos Pues ya escucharon amigos Que nos ven a través del programa Vénganse a Perro Salado Este 28 Porque él Si los complace Él no No es de los artistas Que trae su repertorio Toca sus 10 canciones Y se va Al contrario Va a estar conviviendo Con todo el público Que nos acompaña Este sábado Aquí a Perro Salado Y bueno Algo más que quieras agregar No pues que Que vengan No se van a arrepentir De este Les va a gustar el show Les va a gustar Le digo un punto de eso De que a veces Uno saca el celular O algo Para complacer una canción La gente a veces dice Eh no se la sabe O que Eh se queda uno así ¿No? Pero Pero uno no lo hace No lo hace El mal rollo Porque imagínate Pues hay muchísimas canciones ¿No? Hay muchísimas canciones Es imposible que todas las memorices Y sobre todo Habrá personas Que de manera imprudente Piensen Ay es que no se la sabe Pero habrá muchas Miles más Que queden agradecidos Decir Sacó el celular Pero nos dio la complacencia No se rajó Mientras que no me falla el internet Lo saco la canción Y aquí en Perro Salado Si tenemos Wi-Fi Claro que sí Bueno pues La invitación ya está ahí Vamos a mandar un saludo A los amigos Que nos acompañan Esta tarde aquí Que tu staff Manda un saludo para ellos Que te están promoviendo Claro que sí Para mi compa Fidel Acá mi otro compa ¿Eh? No sabe cómo Misa No pues Son tantos Son como ocho Los que trae Trae guaruras Y luego El promotor Y luego las chicas Se decan No pues imagínense Tenemos el estudio lleno Y aparte nuestro amigo Jorge Y a un compa Que sacrificó su día de descanso Para venir Para venir a abrirnos Claro Muchísimas gracias Por todas las atenciones Como siempre Te puedo decir Que aquí en Perro Salado Se distinguen Por ser personas Que siempre tienen La puerta abierta Para los talentos Ya sean nuevos Ya sean con muchísima experiencia Ya sean lo que sea La puerta de Perro Salado Siempre está abierta Muchísimas gracias a Jorge Claro que sí Y más que pues Uno va empezando solito Para que le den uno Picando piedra otra vez Sí, claro que sí Pues vamos a asistir Este fin de semana Ya tuvieron la invitación Nosotros continuamos Con más Aquí en su programa Acá en mi rancho Con la Gómez Los esperamos No se olviden Sábado 28 ¿En dónde? En el Perro Salado No falte Acá en mi rancho Pues bien amigos Continuamos aquí en su programa Acá en mi rancho Con la Gómez Y estamos acompañados Con nuestro amigo Javier González ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Muy bien Gracias Oye pues ¿Qué te parece Si nos haces la invitación De Perro Salado ¿Qué tenemos Toda la semana La gente que no sabe Para que exista? Claro que sí Lo que yo recordé Es que en el Perro Salado Todos los miércoles Es miércoles de karaoke Se pone a reventar Es que pégase para acá Porque entre semana Aquí se van a divertir Aparte Este viernes 27 Tenemos el gran aniversario De Los Chavalos Grupo Los Chavalos Con más de 10 años de experiencia Y más de 12 grupos Alternando junto con ellos Y sobre todo Para cerrar con broche de oro El sábado Tenemos A Noé Félix Ex vocalista De la banda Recodo Y banda Guasavella De Valentina Elizalde Cantaron todos sus sectores Que vénganse para acá Porque yo sé Que no se van a repetir Y cabe recordarles Que Perro Salado El mejor lugar para bailar Aquí Atrás de El Negro Durazo En Zona Río Continuamos No se vayan Mira Records presenta Sábado 28 de mayo A Noé O Beso Félix Supe lo que me esperaba Pero no perdí el control Supe conservar la calma No me O Beso Félix Yo cobro cuando he perdido Y cobro cuando he ganado Agorrezco al individuo Que me queda Ven para abajo Noé O Beso Félix Ex vocalista de la banda Recodo Cantando todos sus éxitos Cuando tú a ti Y mi vida Te vi Que bonito Veintiocho de mayo Veintiocho de mayo En el Perro Salado Hoy día Una experiencia inolvidable Noé O Beso Félix Tú ya lo conoces Y no te lo puedes perder Sábado veintiocho de mayo En el Perro Salado Alternando Grupo Alto Riesgo Y Corporación Cierreña O Beso Félix Acá en mi rancho Pues bien amigos Continuamos aquí en su programa Acá en mi rancho Y les recordamos Que como cada fin de semana La invitación está abierta Para que nos manden Todos ustedes amigos Que nos vayan a través del programa Sus inbox Con los mensajes De a donde quieren que vayamos A donde quieren que ande la goma Allá vamos Y recuerden 664-189-9970 Las promociones Están al 100 Para todos nuestros amigos Comerciantes Que les interesa Anunciarse con nosotros Bueno Vamos a continuar Y antes de despedirnos Nos vamos con otro musical Y regresamos No se vayan Acá en mi rancho Vamos amigos de cuarto Va Muchas gracias Por esos aplausos Poquitos pero sinceros Vamos a ver por acá Otra canción Una canción que tuve La fortuna de grabar Con una Una gran banda La mejor de todas las bandas La banda del recodo Una canción que seguramente Porque ya conoce A todos ustedes Y queremos que me ayuden A cantarla Se llama Se llama ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadre! ¡Qué bonito compadre! Y me miraste bien Qué bonito Suena Con que gran amor Que sentimos los dos Qué bonito Que pensé solo Que pensé solo Si todo era bonito Usted fuiste que en mí No salía a sentir Que de mí me sentí todo Y me sentí que Que yo lo volví Pero siento bonito Que pensé Que la tierra de amor Que sentimos los dos Ay, qué bonito Que pensé solo Que pensé solo Que pensé solo Que pensé solo Si todo era Ay, qué señor Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cuando algo Qué bonito Qué bonito ¡Qué bonito! 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 ¡Suscríbete al canal! A todo el staff del señor Noé Félix, muchísimas gracias por asistir a la entrevista con nosotros en este programa. Por lo pronto, que pasen muy buenas noches y recuerden, el próximo miércoles analizamos con volver. Hasta la próxima.